Hola mamis, buenas tardes otra vez. Estamos aquí en Infoparto, este canal hecho para las mamás embarazadas, para vos que estás esperando a tu bebé, para vos que tuviste tu bebé recientemente. Hoy vamos a hablar de un tema que lo pidió una mamá que se llama Antonella, que es el tema del parto respetado, el parto respetado, el parto humanizado. Hay un poco una confusión con este tipo de términos porque se confunde justamente con el tema del parto en la casa. Y en realidad el parto humanizado, el parto respetado, se puede tener en una casa, se puede tener en una clínica, se puede tener en un hospital. Vos tenés que saber que como mamá embarazada, como parturienta, tenés derechos. Lo importante es conocerlos para poder ejercerlos en libertad. Vamos a difundirlo, vamos a aprovechar unos minutos, que se difunda, que se conozca. En el parto respetado, lo que la mamá tiene que saber el día que se va a internar, es que todo lo que se le va haciendo a la mamá, que se llaman intervenciones, todo lo que se hace con ella, tiene la mamá que tener conocimiento sobre esas intervenciones. ¿Qué son las intervenciones? Por ejemplo, vos llegás a la clínica, vos llegás al hospital y te ponen un suerito, una vía endovenosa, ¿sí? Para hidratarte, por ejemplo. No podés decir, no la quiero en realidad si vas a un instituto porque tiene su fundamento el suero, ¿sí? Por ahí si tenés una casa podés decir, bueno, no lo quiero. Hay que conocer las ventajas y las desventajas de los que uno justamente propone, que también eso es importante. Con las intervenciones que se van haciendo en el trabajo de parto, todas está bueno que te cuentes para qué sirven, o sea, con qué finalidad, si hay alguna alternativa, por ejemplo, que se puede tomar, ¿sí? Que vos estés en conocimiento de esa determinación y de esa intervención. Así que eso es muy importante. Podés. En el parto respetado vos tenés que conocer qué podés. Podés hacer pequeñas cositas que hacen mucho más fácil el trabajo de parto. Por ejemplo, podés pedir que te prendan la luz, que te bajen la luz, que pongan la luz más pequeña. Podés pedir un ventilador, podés llevar un abanico, podés llevar música. Te podés mover libremente durante el trabajo de parto, buscando posiciones antálgicas. Acordate que hay un videíto sobre posiciones antálgicas, para pasar mejor las contracciones, ¿sí? Así que hay un montón de cositas pequeñas, pequeñas ayuditas, ¿sí? Para mejorar ese trabajo de parto. Vos podés pedirlas. También podés pedir la analgesia de parto, ¿sí? Podés pedir una analgesia porque las contracciones te molestan mucho. Podés también pedir la peridural. Y también, si no te cierra el trabajo de parto y te sentís paralizada, también podés pedir una cesárea. Estás en tu derecho, ¿sí? Así que es para pensarlo. Es para pensarlo. Siempre advierto. Conociendo las ventajas y las desventajas de cada decisión. Otro tema importante del parto respetado y que tenés que saber, es que cuando vos vas a tener tu bebé, tenés derecho a tener un acompañante. El acompañante puede ser la pareja, puede ser una amiga, puede ser una persona de distinto sexo, ¿sí? Lo importante es que sea que a vos, mamá, te dé confianza, te dé seguridad para atravesar el trabajo de parto y el parto. Ojo, también puede ser que pase por una cesárea, ¿sí? O programada, o de urgencia. Si vas a una cesárea, también tenés derecho a un acompañante. Una persona de conciencia que esté con vos para apoyarte. Está bueno que el acompañante tenga un poco de noción sobre las etapas del trabajo de parto, ¿sí? Conozca algo, porque así te va a ayudar mucho más. Para eso está el curso de preparto, que los invito a que lo realicen, ¿sí? En todos los lugares, las ciudades, hay salitas, hay cursos hospitales y hay cursos jurados. Hagan el curso de preparto porque es muy, muy importante. Bien, entonces, hablamos de las intervenciones, hablamos de que podés, podés pedir muchas cosas chiquititas que te van a aliviar. Hablamos de la acompañante. Y una vez que pasás a la sala de partos, podés también elegir la posición para moverte en la sala de partos, ¿sí? Por ahí que bajen la camilla, que la suban, ponerte de costado para el otro lado, pararte. Y tú también tenés derecho a elegirlo. Y una vez que nace tu bebito, tenés derecho a estar con él, a ponerlo en el pecho, a sentirlo, a olerlo, a intercambiar esa mirada, ¿sí? A aprovechar ese momento y disfrutarlo. Es un momento hermoso para los dos, que no sea un minutito, ¿sí? Hoy, por suerte, en la mayoría de los lugares, el bebé nace, por parto se pone arriba de la pancita de la mamá, ¿sí? Y se espera un poquito a que deje de latir el cordón y después se pinza. Así que ahí tenemos unos cuantos minutitos, ¿sí? De contacto piel a piel, que son muy importantes para el vínculo mamá-bebé. Un momento que no podemos desperdiciar, ¿sí? Que no te quiten el bebé rápido. Y si es necesario, hay que tratar de que una vez que el bebé nace y te lo muestren, te lo dejen un poquito. Aunque sea un poquito así en la cara, en el cuello. Que tenga unos minutitos de piel a piel y de contacto, ¿sí? Mamá-bebé. Así que también tenés derecho a eso, a estar con tu bebé inmediatamente apenas nace. Y después que nace el bebé, en la internación, también podés estar con tu bebé todos los días que estés internada. No se lo tienen por qué llevar a ningún lado. Vos lo tenés que tener al ladito tuyo, ¿sí? Para ponerlo en la teta, para que esté con el acompañante o con la pareja, ¿sí? A menos, hay excepciones, a menos que el bebé vaya neo. Si el bebé va a la neo por alguna causa, ¿sí? Ahí va a haber un horario para visitarlo. Y entonces, por ahí no vas a poder estar todo el tiempo en la bebé, ¿sí? Eso es una excepción. Pero bueno, es para proteger la salud del bebé. De todas maneras, en la neo, también vos tenés derecho a que te cuenten cómo va evolucionando la salud de tu bebé. ¿Sí? Y a que también te cuenten las intervenciones sociales que le van haciendo al bebé y la finalidad que tienen. ¿Sí? Siempre estar informada, ¿sí? Una vez que estás en la habitación, antes previamente estaría bueno que lo hagas, pero llegás a la habitación con tu bebé. Y es muy importante que alguien esté al lado tuyo para poner al bebé por primera vez a la teta, ¿sí? Porque a pesar de que sea algo instintivo y ya lo damos por natural, como que ya venimos con una célula que nos dice ponerle a la teta, que es como un botón o un ojal, no es tan real, ¿sí? A veces ponerle a la teta cuesta, uno se presiona, el bebé llora y se asusta. Esta mamá la criminaliza eso. Así que pedí información de lactancia porque también es un derecho que forma parte del parto respetado. Como la mamá tiene todos esos derechos, las intervenciones, las cositas que podés pedir en el trabajo de parto, al acompañante, a estar con tu bebé, a la información de lactancia, es mucho, ¿eh? También el bebé tiene derechos a ser identificado, a estar con su mamá, como decíamos recién. Y también que las intervenciones también sean contadas a la mamá o al papá o al acompañante. Todo lo que se vaya haciendo con un bebé recién nacido, ¿sí? Que el profesional que atiende a ese bebé te cuente, mira, estamos haciendo esto, controlando este reflejo, hacemos este movimiento para controlar lo que esté bien, lo medimos, lo bañamos, en fin. Todo lo que se va haciendo con el bebé en la recepción de recién nacido, que el profesional que lo atienda le vaya contando al papá, por ejemplo, o al acompañante, o a la mamá inclusive, las intervenciones que se le van haciendo, ¿sí? Es su hijo. Por ahí para el profesional es ese todos los días y un montón de veces, pero para vos mamá, para vos papá o acompañante, es tu bebé, ¿sí? Está bueno que te cuenten, ¿sí? Es el bebé que esperaste, que soñaste, que está ahí y que no sabe lo que le están haciendo, ¿no? Hombre, a estar con la mamá, a que te cuenten. Las intervenciones, excepto cuando va al aneo, que un poquito las cosas cambian. Así que, bueno, espero que te haya ayudado mucho con este videíto pedido por vos, Antonella, que está muy bueno, porque está muy bueno que todas conozcan sobre el tema del parto respetado. Hoy en día hay como una onda de que el parto respetado se olvide el parto de la casa y nada más. No, el parto respetado lo podemos llevar a las instituciones. ¿Y sabés quiénes somos responsables? Las mujeres, que estamos en el lugar de salud, los varones. Todas las personas que formamos el equipo de salud, pero mucho, 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 depende de vos, mamá, que estés esperando al bebé. Ponerla en funcionamiento. Utilizar la ley del parto respetado. 25.929 es para vos. Nos vemos el viernes que viene en Infoparto. Y feliz nacimiento.